Otra de las nominadas a mejor película, hablemos de Maestro de Netflix. Para mí, esta es una historia diferente a las otras nominadas. Se dice que esta no es una historia bibliográfica de este señor, pero luego de verla la puedes definir como tal. Aunque se maneja más como una historia de romance, no me atrapó como las otras nominadas. Hay momentos en los que llega a sentirse pesada, pero no por eso tiene que ser una mala película. Las actuaciones fueron fenomenales. El maquillaje fue otra cosa, pero sí no la veo compitiendo contra otras películas nominadas, como por ejemplo Oppenheimer. Esta es una historia diferente a la de otros artistas que hemos visto. Aquí no vemos nada de los inicios de Leonard, el cómo empezó su pasión por la música y el cómo empezó. Aquí vemos cómo Bernstein tuvo una oportunidad y de ahí no la soltó y se mantuvo en la cima. O sea, vemos su vida amorosa, el cómo conoce a Felicia y el cómo comenzaron como pareja. La película no solamente se enfoca en el punto de este legendario compositor, sino también lo difícil que fue vivir al lado de semejante persona. Para mí, Bradley Cooper vuelve a ser otro excelente trabajo, quizá no el suficiente para llevarse este año el Oscar. ¿A ustedes qué les pareció, maestro? ¿Se lleva algún premio este año? ¿Se lleva algún premio este año? ¿Se lleva algún premio este año?